Una madrecita linda me escribía por DM hace un tiempo y me decía, hace una semana mejor dicho, yo castigo a mi hijo en la esquina mirando a la pared por tres horas, eso está mal. Yo no suelo responder DMs, pero este caso me degeneró tanto, se me revolvió todo, que por supuesto que le respondí. ¿Qué pasa si tú, adulto, yo te siento tres horas viendo en la esquina hacia la pared? ¿Cómo te vas a sentir? Ansioso, estresado, humillado, angustiado, lo mismo y peor sienten los niños, porque no tienen la capacidad del diálogo interno de decir, bueno, mire, yo estoy aquí, pero esto no se queda así. No, ellos se sienten menos, se encapsulan, lo codifican por el amor, incluso mi mamá no me quiere, soy malo. Eso es lo que tú quieres para tus hijos, revisa tus conductas, amiga mía, amigo mío.